Yo navegaré en el océano de tu Espíritu y ahí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu Con fe te siente, Espíritu de Dios Te siente con fe Te siente sobre cada vida, sobre cada lugar como en el tecocer y lléname de nuevo El Espíritu de Dios Espíritu, Espíritu Te siente como fuego Como en pentecostés y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Espíritu, Espíritu Ahí en tu casa te invito a que levantes tus manos y adores a Dios El Espíritu Santo va a empezar a descender ahí donde estás Vas a empezar a sentir una gloria sobre ti poderosa Un fuego que desciende desde tu cabeza hasta tus pies Trayendo sanidad a tu cuerpo Trayendo sanidad física, sanidad del alma Trayendo liberación En el nombre de Jesucristo Estoy declarando una palabra Y declaro en el nombre de Jesús Toda enfermedad sale de los cuerpos ahora Por el poder del Espíritu Santo Toda enfermedad física Sale de los cuerpos ahora En el nombre poderoso de Jesús Toda cadena del diablo Es rota por el poder del Espíritu Santo No tiene más cautividad Los hijos de Dios No hay más cautividad para los hijos de Dios En el nombre de Jesucristo Venga toda obra del diablo Y recibe libertad Recibe el poder de Dios En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Derrámate sobre toda carne Derrámate sobre todo lugar En el nombre de Jesucristo Como en frente no sé Y lléname Y lléname de fuego El amor Espíritu de Dios Espíritu Espíritu A Jesucristo El espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu del Dios Espíritu, Espíritu Espíritu Desciende Señor